Derecha Derecha es el primer loop, ¿cierto? Si, si, vete por la derecha Ya anda presa como si no hubieran mañana ¿Qué pasa que esta en los refrigerios? Están buenos Una coca Papitas Galletas de chocolate Donas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gol! 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 ¡Qué saludable! ¡Gol! 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 y vete por la derecha la otra derecha pegalo, pegalo, pegalo viene patrolla, cuidado esta estrella, es como la estrella con la de Tom y vete por la derecha 18% ah si es cierto, estoy traumado todavía yo con eso, pegalo aquí a la izquierda beware 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 no 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 Vete por la derecha, este ágilazo. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. 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 ¡Suscríbete! ¡The blood of Azeroth flows through! ¡Arise! ¡Unleash your power! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡The ground will consume you! ¡The wounds must be mended! ¡Estamos yendo mucho más rápido que la última vez! ¡Vámonos por la derecha, Agilas! ¡A izquierda, izquierda, izquierda! ¡No, no, no! No es buena idea. Confía en mí. ¡Derecha! ¡Vámonos por la derecha! ¡Vámonos por la derecha! ¡Cuidado con las bombas! ¡Cuidado con las bombas! ¡Bam! ¡Vámonos por la derecha! ¡No! Ulea a las ratas, pero no al alquimista Al alquimista hasta el final Ya, ya tengo puesta al alquimista Vientos Los de la derecha Los de los maritos 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 Ya agarré al alquimista Pule a los otros ¡Bam! 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 ¡Suscríbete! 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 No quiero volver a ver... ¡Suscríbete! Deja la reviva... ¡No! Y nos faltan como tres monos de Matata ¿Cuántos robots nos faltan entonces? Oh shit 45 No mames toma, no mames ¿Listo? ¡Revive sales aquí atrás! Ya desperdicé el... Estoy muy feo, viejo. Nada más con los modos de aquí adelante ya tienen el 100. ¡Muy bien! ¡Alto, alto, alto! ¡Ven por acá, ven por acá! Dos, súmase conmigo. Otro más. ¿Están los dos? ¿Los otros dos ya están arriba? ¿Están listos? Recuerden que alguien le tiene que poner a los ruidas el... El 4-3. ¡Go, go, go! ¡Lo van a revivir! ¡A liberar! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Dos, estátamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ámbrense! ¡Ya tengo el Resurrect! ¿Están listos ahí, no? ¡No! Espere, espere, espere que vayan. ¡Váyanse! ¿Ya van todos para arriba? ¡Váyanse! ¡Gracias! ¡Ah, bueno, rápido! Ok. ¡Ahh, sí, la mecánica es muy boba! Y si se la saben. Hay que volvernos aquí de los mis... No de los misiles, del otro. Porque si, no hay manera de recordar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!